Igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra. Hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamarse de la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida, en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias. Como lo que, ahora vamos a ver, que no es posible. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión de Tony Hacker. Loos es un término que se ha utilizado durante mucho tiempo, pero ha sido acuñado en los tiempos modernos por el investigador Robert Monroe. Quien fundó el Instituto Monroe, cuando Monroe hizo sus viajes astrales y se comunicó con seres no físicos, aprendió que la energía del alma humana que producimos está siendo cosechada y alimentada por entidades no corporales. Y, en última instancia, un ser que Monroe llamó, alguien, y ese alguien, no puede ser otro que a quien los gnósticos llamaban el demiurgo. Otros, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, afirman que se han encontrado con un ser que, literalmente, se estaba bañando en amor y luz. Muchos de ellos confundieron este ser con, Dios o Jesús, pero sugerimos fuertemente que este ser era el mismo demiurgo, o uno de los overlords, o dicho en español, uno de los señores supremos. Las religiones hablan de la luz divina de Dios, y la asocian con el cielo, pero desde mi perspectiva, basada en mi propia investigación, diríamos que esta inmensa y abrumadora experiencia de amor y luz, es la cosecha de la energía del alma humana, de los señores supremos. Tener una abundancia de ella, mientras que los seres humanos caminamos, agotados y drenados. En los documentos de Wes Penre, así como en muchos videos, se ha discutido como los overlords, que ya no pueden producir su propia energía, dependen de la energía de nuestra alma humana para sobrevivir. Por lo tanto, tienen muchas formas diferentes de alimentarse directa, e indirectamente, de nuestra energía en la vida diaria. Pueden hacer esto de forma individual, y pueden hacerlo colectivamente. En este video, quiero mencionar las formas más comunes, en que recolectan nuestra energía del alma. A través del trauma individual. Los narcisistas y psicópatas, que carecen de un alma genuina, y solo consisten en un alma artificial, que se está creando dentro de esta matriz, se encarnan aquí con el propósito de traumatizarnos, y sacar nuestra fuerza vital. Estas almas artificiales, al igual que los overlords, no pueden producir su propia energía del alma, y, para sobrevivir, necesitan la nuestra. Hay más de estos vasos vacíos, caminando a nuestro alrededor, de lo que la mayoría de nosotros podría pensar. Los narcisistas son como centros entre nosotros, y los overlords. Los narcisistas mantienen suficiente lows para sobrevivir, y el resto, se derrama en el astral, solo para finalmente llegar a los overlords, a través de sistemas de creencias, particularmente religiones, donde adoramos a una deidad. No importa a qué deidad adoremos. Porque son simplemente diferentes nombres para el mismo Dios. La iglesia es el templo de Dios, y cuando la gente adora y ora a Dios, los señores supremos reciben esa energía y la guardan para ellos. En arenas deportivas, y en conciertos de rock, la energía que emana de la audiencia es enorme, y alimenta tanto a los artistas como a los overlords en gran cantidad. Cualquier músico de rock puede decirte que la distinción entre un buen y un mal concierto es como responde la audiencia. Su respuesta es sobrecargar a los artistas con lows y los eleva, pero la mayor parte sigue yendo directamente a los overlords, a través del sexo casual e irresponsable. La energía sexual es nuestra mayor energía creativa, al menos en esta matrix. Esto es especialmente cierto para las mujeres, por lo que he aprendido. Cuando una mujer tiene un orgasmo, puede conectarse directamente con el gran universo, y puede crear cosas asombrosas con estas energías, si sabe cómo. Sin embargo, casi todas las mujeres disparan esta energía hacia arriba a través de la columna vertebral, y hacia los reinos no físicos sin tener metas o límites, en cuanto a dónde dirigir esta energía. Por lo tanto, estas energías pueden ser alimentadas. Los hombres también pueden hacer esto, pero las mujeres son más poderosas en este sentido. Por lo tanto, necesitamos usar nuestra energía sexual sabiamente. Es una buena idea establecer objetivos antes de comenzar a intercambiar energías entre los socios. También es una buena idea establecer la intención de que no permitamos que nadie interfiera y robe nuestra energía. En nuestra matrix tenemos al menos tres tipos de humanos. 1. Los Nablu, el grupo de almas original, 2. Seres estelares aleatorios, que fueron capturados aquí por los overlords. También tienen un alma genuina, y 3. Recipientes vacíos, que se dividen en dos subcategorías. A. Personas de fondo, que son programas puros, que actúan como humanos en general, y ven artisistas, psicópatas, sociópatas, que también son solo programas. Los puntos A y B anteriores solo consisten en un alma artificial, que simplemente puede funcionar dentro de la construcción o matriz. Un narcisista no se alimenta principalmente de nuestras emociones negativas, aunque indirectamente se alimentan de nuestro amor, compasión y empatía. Por ejemplo, cuando te enamoras de un narcisista a menudo carismático y encantador, te enamoras. Este amor es un estado eufórico del ser, similar a una droga potente como la heroína. Nos hace elevados y proviene del alma genuina. Yo, al igual que Robert Monroe, sugeriríamos que el amor y la luz son lo mismo. Es nuestro fuego del alma, es decir, nuestra luz. Esto es en lo que el demiurgo y los overlords se bañan donde sea que deambulen. Esto también es de lo que está construido, el túnel en el más allá, lo que lo hace tan atractivo para nosotros después de la muerte, porque inconscientemente sentimos que estamos recuperando el amor y luz que hemos perdido durante nuestra vida. Se amplifica mil veces para el punto donde es casi abrumador y nos atrae. Por lo tanto, lo más importante que hay que sacar de estas preguntas frecuentes es comprender que se alimentan de nuestras características genuinas de Namlu, amor, compasión y empatía. Los overlords y sus secuaces, los arcontes, ya no tienen nada de eso, no pueden producir nada por sí mismos. Es por eso que vemos a los arcontes seleccionando cuidadosamente sus objetivos y haciendo caso omiso de los demás. No pueden alimentarse de alguien que sea parte del programa. Debe ser un Namlu o una estrella capturada. Cuando esto sucede, a los arcontes y al demiurgo les encanta bombardearnos para que podamos recuperarnos y ganar un poco más de energía. Entonces, el abuso comienza de nuevo. Eventualmente, después del abuso a largo plazo, las víctimas se enferman y mueren antes de tiempo. O debido a que la entidad parasitaria ya no tiene suficiente luz de su objetivo. Necesita obtener objetivos secundarios. Es como un adicto a las drogas que quiere asegurar su suministro, teniendo quizás más de un traficante, en caso de que el primero no esté disponible. Yo soy Tony Hacker y me despido desde Caseros, Argentina. Chao y gracias.